Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bueno, buenas tardes a todo el país que me escucha. Buenas tardes en esta videoconferencia de planificación, preparación de los ejercicios militares, cívico-militares de defensa Anacarina Rote 2019. Saludo a los 23 estados que están en la videoconferencia conectados y al Distrito Capital. Saludo a todos los gobernadores y gobernadoras del país, a los protectores de los estados. Saludo a los comandantes de las regiones de defensa integral, a los comandantes de la SODI, a los comandantes militares, a los alcaldes y a las alcaldesas de todo el país que están en este momento conectados en esta videoconferencia de planificación de la operación Anacarina Rote 2019. Aquí presentes quiero saludar al Estado Mayor Superior, compañeros militares, jefes militares, Vladimir Padrino López, compañero Remigio Ceballos, comandantes, mayores generales, almirantes, comandantes de la red y capital, comandantes de la SODI Caracas. Saludar al vicepresidente de Economía, compañero Tarek Laisami, ministro de Industria, al gobernador del Estado Miranda, compañero Héctor Rodríguez Castro, la primera combatiente, Silvia Flores, la jefa de gobierno de Caracas, Carolina Sestari, y nuestra alcaldesa de Caracas, Caracas la grande, Caracas la capital, Caracas la de Bolívar, Caracas la de los libertadores, compañera Erika Farías, camarada, bueno, estamos en esta jornada, en primer lugar quiero transmitirle a todos, en todos los estados, al pueblo, quiero que le transmitan a nuestro pueblo, nuestra admiración, por su coraje, por su espíritu de batalla, de lucha permanente, por su alta moral, por su conciencia, recrecida, crecida, crecida, aumentada, conciencia hermosa, del pueblo de Venezuela, que, como decía, nuestro comandante Chávez, parafraseando, al libertador Simón Bolívar, es el pueblo de las dificultades, sin lugar a dudas lo ha demostrado. No hay país del mundo, que le ataquen su sistema eléctrico, se lo saboteen con ataques recurrentes, a todo el sistema de generación, transmisión. No hay país del mundo, que reciba un ataque, de la magnitud, de los ataques que hemos recibido, el jueves 7 de marzo, viernes 8 de marzo, sábado 9 de marzo, domingo 10 de marzo, lunes 11 de marzo, y días sucesivos, que aguante con la paciencia, el estoicismo, la altura y la capacidad del pueblo venezolano. No existe, en el planeta Tierra no existe. Yo lo dije, compañero, a mal tiempo buena cara, y sabía lo que estaba diciendo. Y dije, a mal tiempo buena alma, buen coraje, buen patriotismo, buena actitud, buena valentía, a mal tiempo. Porque estábamos viviendo un tiempo duro. Le quitaron todos los servicios al pueblo, en un ataque que hoy ya se está comprobado, fue un ataque dirigido directamente por el gobierno de los Estados Unidos. John Bolton dirigió el ataque al sistema eléctrico venezolano. El ataque se realizó desde la ciudad de Houston, Texas, y desde la ciudad de Chicago, como complemento. Fue un ciberataque del sistema de ciberataques ofensivos que ha creado el gobierno de Estados Unidos. Aquí tengo yo las pruebas de la investigación que se está realizando. ¿Cómo lo hicieron? ¿Dónde lo hicieron? ¿Quién lo hizo? ¿Y de qué manera lo continuaron durante todos los días 8, 9, 10, 11, 12? Es el mayor ciberataque que se conozca en todo el planeta Tierra, en todo este mundo. Es el mayor ciberataque. Es una acción de guerra por el ciberespacio. El 23 de junio, fíjense ustedes, compatriotas, que me escuchen en la videoconferencia y nos escuchan más allá en esta transmisión en cadena nacional de radio y televisión. 23 de junio del 2009, durante el gobierno de Barack Obama, fue creado el United States Cyber Command. Es un comando unificado de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos bajo el mando del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el Pentágono. Su misión es el uso de técnicas informáticas con el objetivo de velar por los intereses de Estados Unidos o sus aliados. Quiere decir que tiene el cibercomando, trabaja estrechamente en colaboración con la NCA. Este comando fue reformateado durante el gobierno de Donald Trump. Dijo Donald Trump, mi gobierno usará. Dijo Donald Trump, mi gobierno usará todos los medios disponibles para mantener a Estados Unidos a salvo de amenazas cibernéticas. Ya he autorizado operaciones cibernéticas ofensivas para disuadir futuros ataques, según precisó su asesor John Bulton, en rueda de prensa. Vamos a hacer muchas cosas en terreno ofensivo y nuestros adversarios tienen que saberlo, dijo el loco John Bulton. Es importante saber que ya no estamos solamente en modo de defensa, como hemos estado mayoritariamente durante un buen tiempo. Así que en la resolución presidencial de seguridad nacional número 13, de acuerdo a la publicación de The Wall Street Journal, publican todos los protocolos de ofensiva en el mundo de ciberataques. Y John Bulton culmina diciendo, nuestras manos ya no están atadas como lo estaban con la administración Obama. Obama la crea y Trump la apunta al mundo, las armas del ciberespacio. Tiene un ataque del más duro que se conozca. Y nuestro pueblo, en primer lugar, nuestro pueblo asumió con entereza, con mucho entereza, con mucha conciencia, todo lo que fue en primer lugar el apagón. Convivir las madrugadas de apagón en todos los barrios, comunidades del país. Comenzar a compartir todas las cosas del día a día, de la vida, el alimento, la cocina. Comenzar a compartir el agua. Comenzar a compartir todas las vicisitudes. Comenzar a defender la paz, atención, oído, la paz territorial en el barrio. De los grupos que, pagados en dólares en todo el país, la derecha fascista, golpista, proimperialista, articuló para acompañar el apagón con violencia generalizada en todo el territorio nacional. Vencimos la violencia, derrotamos la violencia. Los derrotamos con el pueblo. Los derrotamos. Tenemos que afinar, mejorar la orientación y la organización del pueblo. Todos los consejos comunales deben organizar cuadrillas especiales de base para la defensa de la paz territorial del barrio. La esquina, la cancha, la escalera, el urbanismo, la avenida. Vamos a blindarnos. Cuadrillas especiales de paz. A blindarnos. Nadie va a venir a embochinchar las calles del barrio, de la cuadra. Nadie. Con la victoria que tenemos en la mano, ahora vamos a consolidar aún más, aún más. Compañeras, líderes, lideresas, compañeros, compañeros. Este mensaje va directo a las fuerzas populares de base. A los colectivos. A las VCH. Atención colectivo. Atención VCH. Por ahí están moviendo dólares. Vamos. Mil oídos, mil ojos, mil manos, para defender la paz territorial del país. Orientación central. Orientación central en unión cívico-militar. Para seguir garantizando la paz. El bien más preciado y hermoso que tiene nuestro pueblo. La paz. Como le dijo una señora, en un barrio aquí, en el este de Caracas, cuando llegaron unas personas, pagas, por la derecha fascista, y le iban a embochinchar la calle. Iban a quemar unos cauchos, iban a inventar una violencia. Y le dijo, no, 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 salió la gente. Y habló la señora con voz más fuerte y le dijo, no, 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 ustedes se van de aquí. Nos quitaron la luz y ahora nos van a quitar la paz. Se van de aquí. Sacúdanse de aquí. Y los sacudieron. Como se dice, pues, en el largo popular. Sacudidos quedaron. Fuera. Paz. 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 Este ataque primero tuvo a un protagonista, el pueblo. Primer protagonista. Yo tengo un video hermosísimo que corrió por las redes sociales, yo lo vi en las redes. Como ese video hay miles de la erosidad hermosa del pueblo. De cómo yo me alimento, como presidente, como líder, como hombre del pueblo, como presidente obrero, me alimento del heroísmo de las mujeres venezolanas, del pueblo venezolano. Qué heroísmo tan hermoso. Este video es cuando estaba el apagón crudo. Tratamos de recuperar y nos atacaron. Volvimos a recuperar, nos volvieron a atacar. Volvimos a recuperar, nos volvieron a atacar. Y así estuvimos. Hasta que logramos liberar el cerebro, liberar la transmisión, liberar las regiones. Y fuimos recuperando a paso firme, a paso firme. Aguantando ataques todos los días. Ayer en la madrugada nos dieron un ataque brutal en el occidente del país. Nos defendimos, respondimos. Y reconectamos ahí mismo al Zulia, al Táchira, a Mérida, a Trujillo. A toda hora nos están atacando las líneas. Pero ya nosotros tenemos capacidad de defensa. Por eso dije, hemos obtenido una gran victoria. Ahora vamos a consolidarla y los ataques han continuado. Los ataques han continuado. Y la operación militar Anacarina Rote, sábado y domingo, en todo el país, es para consolidar la victoria eléctrica y terminar de liberar de ataques fascistas imperialistas el sistema eléctrico. Y garantizárselo a nuestro pueblo para su felicidad, para su tranquilidad. Así que el gran protagonista, en primer lugar, fue el pueblo de Venezuela. Y yo quiero, si tenemos la posibilidad, que ustedes vean y escuchen. Este testimonio, ministro, como este tenemos que reproducir los mil testimonios que andan en las calles. Testimonio de la orosidad, de la conciencia creciente, de la mujer de a pie, de la mujer humilde, de la mujer luchadora. Adelante, pues. Vamos a ver este video muy hermoso, muy inspirador. Adelante. Nosotros sabemos quién es el que está impugniendo esta guerra contra el pueblo de Venezuela. No es contra Nicolás Maduro solo, es contra el pueblo de Venezuela. Todos estamos afectados, no chavistas, estamos afectados. ¿A quién le hicieron la guerra, pues? ¿A quién se la hicieron? ¿A Nicolás Maduro? ¿A Diosado Cabello? No, se la hicieron al pueblo venezolano. ¿Quién es el que está dando la cara por el pueblo venezolano? Nicolás Maduro. ¿Y quién es el que da la cara en un extranjero por el pueblo venezolano? Nicolás Maduro. Entonces, soy venezolana y aquí no queremos a ninguno del extranjero. Nosotros seguiremos apoyando a Nicolás Maduro. Seguiremos apoyando a este pueblo revolucionario que despertó el pueblo de Venezuela. Y estamos hoy ahí, niños. Viva Chávez, viva Nicolás y viva esta patria de Bolivia. Yo quiero brindarlo en mis redes sociales inmediatamente. En todas las redes sociales. Esto es lo que explica por qué en Venezuela hay paz, por qué en Venezuela hay independencia, por qué en Venezuela hay democracia, por qué hay pueblo, por qué hay conciencia. Eso es lo que explica por qué yo estoy aquí, al frente del mando de la República, en la Presidencia. A pesar de todos los ataques, eso lo explica por una conciencia y una legitimidad real, verdadera, profunda, que está en el hogar, que está en la mujer, en el hombre, en el joven, hasta en las niñas y en los niños. Un pueblo que quiere vivir, existir, que quiere paz, independencia, paz con justicia. Un pueblo que repudia el ataque extranjero imperialista. Y a toda esta derecha golpista la repudia totalmente. Derecha llena de odio. Este es el protagonista de los eventos históricos que están en pleno desarrollo en Venezuela. Este es el pueblo que ha garantizado esta victoria. En segundo lugar, están los trabajadores de la industria eléctrica del país. Para ellos pido un aplauso a todos los trabajadores de la industria eléctrica del país. A todos los trabajadores de los centros de mando de Guri, Macagua, Caruachi, el centro de mando nacional y los centros de mando de todos los estados. Los trabajadores que con empeño, sacrificio, conocimiento, tenemos trabajadores de primer nivel del mundo, de conocimiento, de entrega, de sacrificio. Ellos mismos fueron los que nos dijeron. Dijeron, presidente, esto nunca lo habíamos visto. Nunca jamás se había visto algo como esto. Jamás. Trabajadores de 25, 30 años de experiencia. Jóvenes. Aún jóvenes. 50, 55, 60 años. Gente trabajadora, muy trabajadora. Nunca habían visto algo así. Ataques. Hiperataques. Nuevo ataque. Y se cumplían los protocolos. Comenzamos la recuperación. Ataque otra vez. Hasta que fuimos liberando, paso a paso. Fuimos liberando todo. Fuimos liberando, paso a paso todo. Los trabajadores de nuestra industria eléctrica. De Corpoelep. La Corporación Eléctrica de Venezuela. Corpoelep. Nosotros hicimos un dispositivo especial para su recuperación. Todo el gobierno, empezando por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. Los vicepresidentes de gobierno. Los ministros de gobierno. Gobernadores se fueron a acompañar a los trabajadores eléctricos en esta batalla. Y están aún hoy ahí acompañando esta batalla. Acompañando esta batalla. Para garantizarle el servicio eléctrico y todos los servicios asociados a la electricidad. Todos los servicios. Porque el servicio eléctrico afecta directamente, para bien o para mal, el servicio de agua. Además de la falta de luz, por este ataque imperialista, el ataque de esta derecha golpista al sistema eléctrico. Bueno, la gente tuvo el problema del agua, entre otros los problemas de transporte. Y la gente de manera estoica asumió con conciencia. A mal tiempo, buena cara. A mal tiempo, buena moral. Buena actitud. Buen coraje. Buena valentía. Buena conciencia. La gente lo asumió. Nervios de acero. Calma y cordura. Organización popular. Movilización popular. Y todo siempre sale bien. Cuando se aplican esos métodos. Cuando se aplica el ABC. Todo sale bien. El poder popular. Queridos gobernadores, gobernadoras. Queridos jefes militares de Red y Sod y. De unidades militares. Queridos alcaldes y alcaldesas. El poder popular lo puede todo. Ante una prueba extrema como esta. Se ha demostrado que el poder popular lo puede todo. Y si se elevó la conciencia del poder popular. Debe elevarse su organización cívico-militar. Oído a los jefes de Red y Sod y Sod y. Oído al Estado Mayor Superior. Vamos a profundizar a nivel concreto y de base la unión cívico-militar en todos los barrios. Comunidades, estados, ciudades y pueblos del país. Y quiero ir a fondo. A fondo en eso. Articular el Consejo Comunal, el CLAP, a la unidad militar que queda en la zona. Punto círculo, punto círculo, punto círculo. Tres círculos. Articular el poder de las armas de la República al poder creador del pueblo. A los poderes creadores del pueblo. Sacar grandes lecciones de esta batalla. Venezuela está preparada para cualquier circunstancia. Para salir victoriosa. Para mantener la paz, la democracia, la independencia, la constitución. Y para salir más fuerte, como hemos salido de esta terrible coyuntura que nos tocó enfrentar. Todos tenemos que crecernos, compatriotas. Escuchen esta reflexión. Todos tenemos que crecernos. Todos. En el conocimiento. Crecernos en conocimiento. De la realidad. Del Estado, de la región, del municipio. Crecernos en la articulación verdadera. Con el pueblo. El pueblo de a pie. El poder popular. Crecernos, crecernos. En la articulación con la fuerza armada. Con las fuerzas policiales. Con las fuerzas de protección civil. Crecernos, crecernos. Mejorar los métodos de gobierno. Sin lugar a dudas, nosotros tenemos gobiernos revolucionarios. Nadie duda de eso. Tenemos gobiernos revolucionarios. Pero los gobiernos revolucionarios deben tener una máxima. Mejorar cada día que pasen. Mejorar cada día que pasen. Profundizar cambios cada día que pasen. Escuchen. Mejorar la gestión, la gerencia, los resultados cada día que pasen. Profundizar los cambios positivos necesarios cada día que pasen. Profundizar cambios. Es la esencia de una revolución. Una revolución verdadera produce cambios por hora. Cada hora hay un cambio positivo para mejorar, para ampliar. Aprovechemos esta etapa para nuevos y mejores cambios en toda nuestra forma de gobernar. Yo muy pronto voy a anunciar nuevos y poderosos cambios en los métodos de gobierno y en todo lo que es el gobierno nacional. Porque sé leer las señales del tiempo histórico. Y sé que hay que profundizar el gobierno de calle, el gobierno popular, el gobierno profundo, el gobierno que camina con la gente, el gobierno que está atendiendo el servicio eléctrico, el servicio de salud, el servicio de educación, el servicio de alimentación, que está atendiendo las misiones, grandes misiones, el carnet de la patria, el trabajo, los ingresos. El gobierno que está todos los días, el embellecimiento de las ciudades, todos los días, todos los días de verdad con la gente en las calles. Ministros y ministras tienen que irse a las calles, atender sus áreas de trabajo, a supervisarlas. Gobernadores, gobernadoras, yo sé que lo hacen, pero hay que hacerlo más y mejor, más y mejor. ¿Me escuchan? Me hago entender, soy claro en la exposición, hay que gobernar con el pueblo en las calles más y mejor, mucho más y mejor, con un método científico, científico, organizado, científico, de articulación con el pueblo. Primero, planificado, lo que llamaba el comandante Chávez, siempre lo recuerdo, desde hace mucho tiempo, desde los años 90 lo recuerdo, comandante Chávez llamaba esto la agenda científica. La agenda científica era la agenda que respondía a la realidad, a la transformación revolucionaria y al logro de metas y objetivos concretos. Metas y objetivos concretos. Esta es la hora de los grandes cambios para hacer más y mejor. Para avanzar en nuestros frentes fundamentales de batalla, gobernabilidad, estabilidad, prosperidad, felicidad nacional, felicidad popular, avanzar, avanzar, atender. Crear conciencia en la batalla que estamos, crear conciencia, conciencia en el pueblo, conciencia en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, más conciencia en la Fuerza Armada, más compromiso, más moral. Yo quiero también, en tercer lugar, felicitar a nuestra querida y heroica Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Qué conciencia republicana! ¡Qué conciencia revolucionaria! ¡Qué moral! ¡Qué disciplina! Yo desde que, desde que olfatié, en la noche, nos fue saboteado la primera recuperación la noche del 7 de marzo, jueves, y olfatié, que esto venía con crudeza para varios días, se lo dije a todos los compañeros del alto mando político-militar de la revolución, le dije, vamos a preparar y ordené el estado de alerta para todas las unidades militares del país, para la defensa de la soberanía nacional, por si acaso el enemigo se atrevía a una locura, a una aventura. Y tengo el testimonio de que todos los oficiales, todos los soldados de todas las unidades militares, estaban al frente de su puesto de comando, listos para defender la República si hacía falta. Listos con todo el sistema de armas, con moral, con decisión, con fuerza, con coraje, sin titubeo, de ningún tipo, de ningún signo. Así que, esto es muy importante, el país tiene un pueblo consciente, pacifista, constitucionalista, revolucionario, tiene un país en general, el país tiene una fuerza armada nacional bolivariana que da testimonio permanente de su cohesión, de su unión, de su disciplina, de su subordinación, de su lealtad. Así que, todo esto, compañero, todo esto me llevó a decidir la realización de estos ejercicios militares, Ana Karina Rote, 2019. Oído, atención, todos, objetivo de este ejercicio militar, cívico-militar, desplegar todas nuestras fuerzas para asegurar total y ampliamente en el territorio, de manera puntual y detallada, el sistema eléctrico nacional y los sistemas de agua del país. Dos objetivos principales, que deben ser complementados con otros objetivos, que a través de las vías regulares del Comando Estratégico Operacional, les van a ser ordenados, instruidos. Tenemos que ir al aseguramiento físico, al acompañamiento a los trabajadores de Corpo Lepo, al proceso de poda, pica, poda, poda, tala, tala, pica, poda, poda, tala, ¿eh? Entonces, vamos a aprovechar dos días intensos junto al poder popular, poder militar y poder popular, los dos grandes poderes de la nación. Poder militar, poder popular, poder popular, poder militar, en uno solo, unidad cívico-militar. Bueno, ustedes deben tener su mapa de movimiento, ya establecido en cada estado, en el Zulia, en Bolívar, en Monagas, en Lara, en Apure, en Caracas, en Aragua, en Carabobo, en Yaracuy, en Anzuategui, en Barinas, en el país entero, en Táchira, Mérida, Trujillo, Falcón, en el país entero, Sucre, Nueva Esparta, del Tamacuro, Huarico, Cogedes, Portuguesa, todo el país, ya deben tener su movimiento. Bien, es un aseguramiento táctico que debe convertirse en estratégico, es un aseguramiento para esta coyuntura que debe convertirse en estructural. Quiere decir, debe quedar ya en nuestros planes de defensa nacional, en nuestros ejercicios diarios, en nuestra operatividad diaria, la protección a todo el sistema eléctrico. Ya el CEO, el comandante estratégico, Remillo Ceballos, tiene instrucciones precisas en este sentido. Hay que ir al aseguramiento y todas las tareas que de allí se desprenden. En segundo lugar, hay que ir al establecimiento pleno de comunicaciones entre todos los puntos del sistema eléctrico y del sistema de agua. Comunicaciones. Ya hemos avanzado como en un 60% establecimiento de comunicaciones, ¿verdad? Tiene que ser el 100% comunicaciones. De todas las estaciones, subestaciones, centros de mando, del país entero. Como en buena medida lo fuimos logrando ahora, sin luz, sin comunicaciones, fuimos comunicándonos. Ya las instrucciones están precisas y deben cumplirse. El establecimiento de los distintos sistemas de comunicaciones, no solo uno, un híbrido, que nos permita en comunicación permanente. Segundo lugar, las comunicaciones. Y en tercer lugar, todo lo que tiene que ver con mantenimiento. Yo necesito que ustedes me informen al detalle. El gobernador de Sucre en las madrugadas de estos días me informó al detalle de algunos pasos que hay que dar para el mantenimiento de las termos que hay allá. Yo quiero ese informe y quiero hacer una alianza cívico-militar con los gobernadores para entrar a mejorar ya y activar toda la potencia que hay en las termos a nivel nacional. Tenemos posibilidad de activar cerca de 6.000 megavatios en termos. Si nos ponemos las pilas, la inversión, el dinerito lo tengo. La alianza con Rusia, China, Turquía está lista para traer repuestos que hagan falta de allá. El Consejo Científico Nacional que instalé está sobre este tema con soluciones creadoras. Llegó el momento, con disciplina militar, con efectividad militar, con seguridad militar, de ir a la recuperación de las termos y al mantenimiento de las que existen. Tres grandes tareas, compañeros. Para que en este frente eléctrico salgamos más independientes, más seguros, más estables, más fuertes. Sabemos que ellos decidieron, el gobierno de Donald Trump y los Estados Unidos, una guerra total contra Venezuela. Venezuela es un país pacífico, pacifista. Nosotros no estamos belicosos contra nadie en el mundo, ni planteándonos una guerra, ni somos amenazas de nadie. De nadie somos amenazas. Somos un país de tradiciones humanistas, pacifistas, bolivarianas. Un país de conciencia libertadora. Ahora, ellos han decidido una guerra total. Estaba viendo yo, no sé si ustedes lo vieron, CNN publicó un video donde saca quienes fueron los que hicieron el atentado para matarme hace siete meses. Estamos hablando siete meses, compañeros del Estado Mayor Superior. Nos iban a matar a todos los que estamos aquí. Estaríamos en el cielo ahorita, combatiendo. Siete meses. No son dos, tres, cuatro años, diez años. Son siete meses. En tiempo real capturamos a los autores materiales y confesaron quiénes eran los actores intelectuales. Buena parte de lo que dice el video de CNN ya está demostrado en el proceso judicial venezolano con el testimonio de todos los capturados. Y el último capturado que habló y cantó como Pavarotti fue el coronel García Palomo que venía a dar el golpe de Estado en Venezuela. El gran líder García Palomo venía a dar el golpe de Estado en Venezuela y por eso cobró millones de dólares. Se recibió un contragolpe él. Y luego habló todo. Y luego dijo que el presidente Santos, entonces presidente de Colombia, fue el que organizó el atentado para matarme. Que Julio Borges dirigió el atentado para matarme. Y así consta en los expedientes regulares del proceso judicial sobre el atentado. Siete meses apenas. Eso fue ayer. Cuando se dieron cuenta que no nos pudieron ganar las elecciones presidenciales, John Bulton dirigió el atentado para asesinarme. Desde la Casa Blanca se dirigió el atentado para asesinarme. Y se preparó con el apoyo del expresidente Juan Manuel Santos en Colombia. Y los grupos terroristas que intentaron asesinarme viven en Colombia y en Estados Unidos. Y el gobierno de Estados Unidos y Colombia saben quiénes son. Y los mantienen activos como células terroristas tipo ISIS. Tipo ISIS. Son células terroristas que anuncian atentados con bombas, asesinatos. Todo eso está sobre los hombros y las manos de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, buena parte de lo que dice este video ahora de CNN es lo que está en el proceso judicial, están las pruebas. Yo lo he dicho mil veces. Quiero compartir con ustedes para que ustedes vean hasta dónde llega la maldad terrorista de estos grupos golpistas de la derecha, de la ultraderecha venezolana, apoyados por el gobierno fascista y supremacista de los Estados Unidos. ¿Estamos listos? Vamos a ver el video. Máxima atención. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Adelante, video. Primero creyeron que eran fuegos artificiales, pero no, era un dron bomba. Un osado ataque para asesinar al presidente Nicolás Maduro. El primer intento de matar a un líder mundial con tecnología comercial de aparatos voladores no tripulados comprados en línea. Pudo haber acabado con todos en la tarima o si fallaba con decenas de civiles en el lugar. El público se dispersó y los venezolanos comenzaron a preguntarse qué pasó realmente. ¿Lo fingieron? Aún ahora el líder de la oposición, Juan Guaidó, le dijo a CNN que condenó el ataque y que cree que fue un montaje de Maduro para ganar simpatía. Un tipo de respaldo popular lo victimiza. Yo creo incluso que fue algo interno de ellos. Así que, en definitiva, por supuesto que no. CNN le siguió la pista a uno de los aparentes organizadores del ataque que nos suministró estos videos. Es la primera vez que los divulga públicamente para probar su papel en lo que, asegura, fue un auténtico intento de asesinato. ¿Por qué tratar de matarlo? Este es un movimiento pacífico de protesta. ¿Por qué creyeron que un plan de asesinato era necesario? Hemos tratado por todas las formas pacíficas y democráticas de poner fin a esta tiranía que se disfraza de democracia. Tenemos amigos que están presos, torturados. Esto fue una decisión difícil. ¿No les preocupaba que podían matar a gente inocente al volar un dron con tantos explosivos directamente sobre el público? Ese fue el riesgo que tuvimos que asumir. Nos duele que el pueblo venezolano es siempre el que paga las consecuencias. Cuentan que compraron los drones por internet en Estados Unidos y los trajeron hace seis meses a esta finca alquilada en alguna parte de Colombia. Ya no adentro practican lo más difícil. Volar los drones lo suficientemente alto para no ser vistos. Y luego descender a toda velocidad y en picada para dar en el blanco. Aquí se ve la tienda de campaña. Hasta lo practicaron de noche por si esa era la oportunidad de atacar. Aseguran que más tarde desmantelaron el dispositivo para meterlo en Venezuela a escondidas. Sus videos muestran el reensamblaje. Una vez listo, horas antes del ataque. Una presentación días después del atendado, el ministro del Interior de Venezuela confirma parte de la historia de los atacantes. Incluida la ruta de ambos drones detonados prematuramente. Los bloqueadores de señales de celular que protegen a Maduro de ataques habían sido apagados, afirma el organizador. Pero se activaron súbitamente, frustrando el atentado. A la mañana siguiente, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, decía que podía haber sido algo fingido. Pudo ser un montaje planeado. Pero los funcionarios estadounidenses que recibieron informes de inteligencia han concluido que fue un atentado auténtico que salió mal. Había reunido con varios funcionarios de Estados Unidos tres veces después del ataque. Ellos concertaron tres reuniones, imagino que para recopilar información, para estudiar el caso. Pero no pasó de allí. ¿Y ofrecieron ellos a ayudarlos a intentar algo así de nuevo? ¿O fueron estas reuniones solo para saber más de ustedes? Creo que ambas cosas. Querían información y cuando les pedimos cosas a cambio, tomaron nota de eso y les preguntaron si podían ayudarnos. Simplemente se fueron con sus notas y nunca más aparecieron. CNN no tiene pruebas de que estas supuestas reuniones realmente ocurrieran. Un portavoz del departamento de Estados Unidos no quiso comentar esto, pero sí dijo, y citamos, nuestra política es respaldar una transición pacífica en Venezuela. Varios funcionarios venezolanos dijeron que el complot que sacudió la capital fue asesorado por Colombia y Estados Unidos. Los gobiernos de ambos países lo niegan. Fue un plan que reveló una mezcla de fuerza letal e ingenuidad al usar una tecnología pavorosamente simple de obtener. Nick Patton Walsh, Bogotá. Bueno, esto es un reportaje que hace el periodista corresponsal de CNN en Bogotá. Y ustedes ven, de ver, la buena parte de las cosas que ya en el juicio se han demostrado. Hay testimonio, hay pruebas de mucho peso de que fue el gobierno de Estados Unidos. Ya no me queda ninguna duda. John Bolton, asesor de seguridad de la Casa Blanca, dirigió, financió directamente el atentado que pretendía asesinarme el 4 de agosto del año 2018. John Bolton. Ojalá el Congreso de Estados Unidos investigara este tipo de cosas. Encontraría mil evidencias, mil documentos, mil testimonios de cómo este gobierno de Estados Unidos protege, prepara a terroristas, practica el terrorismo. No solo por el atentado, practica el terrorismo cibernético. Porque el ciberataque contra el sistema eléctrico venezolano fue un acto terrorista del gobierno de Estados Unidos contra el pueblo de Venezuela. Contra el pueblo de Venezuela. Y el pueblo de Venezuela derrotó el ataque terrorista del gobierno de Donald Trump. Así de sencillo. Y ahora nos estamos preparando para avanzar. Cada vez que damos una batalla, salimos victoriosos, nos preparamos para avanzar. En todos los campos. No van a poder con nosotros, no van a poder con Venezuela. Tengan la seguridad que Venezuela va a seguir su rumbo de trabajo, desarrollo, crecimiento, prosperidad. Yo quisiera que el comandante estratégico, compañero almirante en jefe, Remillo Ceballos, también diera un conjunto de orientaciones precisas en esta videoconferencia donde estamos conectados con todos los estados del país. Tengo que decirlo y repetirlo. Para Venezuela y para el mundo. Aquí en estas pantallas. Ustedes ven el poder político legítimo y el poder militar de un país entero. No es juego de niños, ¿no? Es la verdad. Están los gobernadores. Aquí están los gobernadores. Aquí está el gobierno nacional legítimo. Los gobiernos estadales de todo el país. Los protectores. El poder militar desplegado, poderoso poder militar de todo el país, integrado, organizado, apoyado por un pueblo. Listos para los ejercicios, Ana Karina Rote 2019. Por favor, almirante. Muchas gracias, mi comandante en jefe. Con su permiso. Muy buenas tardes a todos los presentes. Nosotros en este momento nos encontramos en la transición entre la primera fase de planificación, que está ya finalizando, y la movilización, que es el primer momento de la fase de ejecución. Esta fase de ejecución tiene tres momentos. El momento de la movilización y reconocimiento a nivel nacional. Esto incluye que el personal militar de unidades administrativas pasa también a orden de los comandantes de las zonas operativas de defensa integral y de las regiones, para que contribuyan al esfuerzo que vamos a tener el día sábado, que es el día de mañana, que es el segundo momento. Y es el momento del abordaje. Abordaje a todos los servicios públicos básicos a nivel nacional. Esta es una tarea que, por supuesto, requiere de una gran articulación entre las gobernaciones, las alcaldías, y los comandos de zonas operativas de defensa integral y de las áreas de defensa integral. Es aquí donde nosotros vamos verdaderamente a potenciar, eso que dice usted, mi comandante jefe, de potenciar la unión cívico-militar, el poder militar, el poder popular. Poder popular por sobre todas las cosas. Que es allí donde está la clave, nos decía nuestro comandante supremo Hugo Chávez, que ahí está la clave en la conciencia de nuestro pueblo. Es lo que nos ha permitido salir adelante en estas coyunturas bélicas en las cuales nos estamos surcando estos mares tempestuosos. Entonces, esa actividad de mañana nos va a permitir a nosotros hacer un levantamiento de una data infinita, pues, en la medida del esfuerzo de los comandantes de las zonas operativas de defensa integral, que utilicen a todo el personal para trasladarse a todos los espacios de donde se prestan los servicios públicos del pueblo y puedan detectar todas las irregularidades o deficiencias que se presenten, limitaciones. Eso nos va a permitir a nosotros generar un plan de elevación de la operatividad de todos estos sistemas y subsistemas tan necesarios para la vida del pueblo venezolano. Entonces, eso es el día de mañana. Yo los invito, pues, a hacer un gran esfuerzo, un gran despliegue. Y también hay un plan de medios. Es un plan de medios donde, en la coordinación con el Ministerio de Comunicación e Información, vamos a poder organizadamente salir, pues, a los medios para difundir. Luego viene el tercer momento, que es el día domingo, mi comandante jefe. Ese día domingo nosotros tenemos allí, entonces, ejercicios de aseguramiento de todos estos espacios que ya hemos abordado el día anterior. Y también un balance, un balance, mostrar los resultados. Y allí, ya para el día domingo, tenemos que tener toda la información necesaria. Debe ser tributada al puesto general de comando, el Comando Estratégico Operacional. Y es muy importante, bueno, la orden que usted nos da de activación de los órganos de dirección para la defensa integral. El órgano de dirección para la defensa integral es un estado mayor de contingencia. Es un estado mayor de contingencia que permite la articulación entre el poder popular y la fuerza militar. Y permite, precisamente, la gestión pública y también permite el direccionamiento para la defensa integral de la Nación, mi comandante jefe. Muy bien, excelente. Bueno, la orden está dada. Avancemos. Aquí se me está proponiendo el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y el almirante Remigio Ceballos, comandante estratégico operacional. Me están proponiendo algo muy importante, producto de estas horas de combate, de análisis y de acción. Y lo anuncio. De esta forma, el país está proponiendo la creación y activación del Comando para la Defensa de los Servicios Básicos Estratégicos del Estado venezolano. La creación y activación de este comando proporcionará seguridad, operatividad y mantenimiento a los servicios básicos del Estado, cuya misión será la de potenciar, fortalecer y mantener los sistemas de protección de todos los servicios. Este comando para la defensa de los servicios básicos será una unidad organizada, equipada y capacitada para proteger, asegurar, mantener, resguardar y garantizar los servicios básicos del pueblo venezolano. Este comando estará organizado por cuatro cuerpos militares. Un cuerpo encargado de los servicios básicos de fuerza de choque para garantizar despachadores, controladores de sistemas de control en todos los procesos asociados a esto. Un cuerpo encargado de la seguridad física y cibernética de las instalaciones. Un cuerpo encargado de mantenimiento, registro y control de los materiales, equipos, repuestos e insumos. Y un cuerpo encargado de la formación, capacitación y adiestramiento del personal civil y militar. Quiere decir que esto será una nueva estructura de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que surge como motivo de este ataque eléctrico imperialista para reforzar y asegurar todos nuestros servicios públicos. Ha aprobado la creación de este cuerpo especial para aseguramiento de los servicios básicos del país. Ejecútese y cúmplase de manera inmediata, compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De manera inmediata, aquí está mi firma como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana gobernando. Gobernando y mandando. Desde el Palacio de Miraflores, en Unión Cívico-Militar, junto al pueblo. Así que anuncio la creación y activación del nuevo comando para la defensa de los servicios básicos estratégicos del Estado venezolano. Cada golpe que den, un contragolpe nuestro y nos hacemos más fuertes. Más fuertes. Cúmplase. De manera inmediata. Bueno, ya para redondear esta videoconferencia especial de planificación y activación de los ejercicios militares Anacarina Rote 2019. Hermanos gobernadores, hermanas gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, señores oficiales, jefes de las regiones de defensa integral, de las zonas de defensa integral, jefes de las unidades militares presentes. Bueno, ya saben, afinar con mucha alegría, con el pueblo. Todo lo que hagamos, hagamos con alegría. Mucha alegría. Un cuatro, un tambor. Todo lo que hagamos con alegría. Todo. Con mucho colorido. Nuestra bandera nacional en todo lo que hagamos, nuestra bandera. Cada movimiento, nuestra bandera. Ahora, no está de más que estos ejercicios Anacarina Rote, mañana, utilicemos el brazalete tricolor. Todo el mundo, pues, con su brazalete tricolor. Anacarina Rote, Papa Otto, Toto, Mantoro. Todo el mundo. Su brazalete tricolor, mañana y el domingo. Orgullosos de nuestro tricolor nacional, de nuestra bandera nacional, de nuestra patria. Quiero darle una buena noticia a los gobernadores y alcaldes. Tengo el vicepresidente de Economía. Usted me garantiza que esto se deposite el lunes. Gobernadores y alcaldes. Tenemos excedentes por los aportes legales de los dos primeros meses del año, enero y febrero. Por el orden de 129 mil millones de bolívares. De los cuales, 103 mil millones de bolívares, aproximadamente, para gobernaciones. Y 25 mil millones para alcaldía. Quiere decir que el país sigue su marcha. Recaudando, generando excedentes, generando recursos, y yo entregándole esos recursos a ustedes, para que eso se transforme en servicio público. En tranquilidad, en felicidad, en atención del pueblo. Ajá, me presenta este punto de cuenta. Con los aportes legales extraordinarios, ordinarios, perdón. Aportes legales excedentes, ordinarios, generados durante el primer bimestre del año 2019. 129 mil, 329 millones, 902 mil, 515 bolívares. Aprobado, ejecútese, entréguese a todas las regiones del país y a todas las alcaldías. Una buena noticia para seguir avanzando. Aprobado, vicepresidente de Economía, Tarek, vicepresidenta de la República. Se encuentra por allá, la vicepresidenta. Se encuentra en combate, en Guayana, liberando Guayana. Quiero saludar al gobernador del Estado Bolívar, Justo Noguera Pietri. Está de cumpleaños, nuestro aplauso, nuestras felicitaciones. Feliz cumpleaños, querido gobernador Justo Noguera. Se encuentra de cumpleaños, ¿verdad? ¿Quién más? El padre Numa Molina. Se encuentra de cumpleaños también. Que Dios lo bendiga. La Santísima Trinidad lo acompañe y lo fortalezca. Padre Numa. Palabra de aliento cristiana permanente. Por allá está nuestra vicepresidenta. Puede levantarla en la mano, por favor. La pudieran colocar en el centro, señor Ministro Márquez. Para poder divisar a nuestra vicepresidenta, compañera Delcy Rodríguez Gómez. Quisiera que me diera, desde Guayana, con la fuerza de los trabajadores, un mensaje. Compañera vicepresidenta, adelante, por favor. Pudimos librar esta histórica batalla en la defensa de Venezuela. Así que ese es el camino, presidente. Usted ha estado al frente, minuto a minuto, de esta agresión imperial contra nuestra patria. Que pretendó apagar el alma de nuestro país, pero salió la luz desde nuestro pueblo. Un pueblo invencible. Así que sigamos juntos en unión cívico-militar. Mi reconocimiento, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por el extraordinario despliegue y apoyo que dieron durante esta jornada. Y que estaremos desplegados nuevamente este fin de semana. Muy bien, señora vicepresidenta, un aplauso desde aquí de Caracas. Saludos a los trabajadores, queridos hermanos. Todos estos días, miren, yo les puedo decir, yo soy un hombre de fe. Yo soy un hombre de Dios. Un hombre creyente. Soy un cristiano. Soy un cristiano... ...de Cristo. De verdad. Y yo sentí la presencia de Dios en esta etapa. La sentí. La sentí en esa fuerza. No nos dejó solos nuestro Dios creador. Venezuela no estuvo sola. Venezuela tuvo sus bendiciones hoy más que nunca. Y yo le pido a que crean en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y le pido a los venezolanos y venezolanas que crean. Que crean en la fuerza de Dios. Que crean en la fuerza de su oración, compatriota. En la fuerza de su oración. En la fuerza de su fe. Porque la fuerza de su oración y la fe de todo un pueblo hace posible los milagros que hemos vivido. Todo este tiempo de milagros que hemos vivido. Somos el pueblo de David. En el pueblo de David. Nos toca enfrentando a Goliath. Nos toca enfrentar a Goliath. Y de sus títeres diabólicos dentro del país. Son títeres diabólicos dentro del país. Que planifican para que los ataques imperialistas del Goliath del Norte le hagan daño y destruyan a Venezuela. No han podido ni podrán. Porque llevamos la fuerza de Dios. Llevamos la fuerza de nuestros antepasados. Llevamos la fuerza del amor. Frente al odio de ellos. El odio enfermizo de ellos. Hay que ver cuánta gente enferma hay en las calles de odio. Les brota la cara del odio que tienen. Yo le llamo a los que odian. A los que creen que pueden exterminarnos. Alto ahí. Para tu odio. Encomiéndate a Dios. Cura tu odio. Con el odio no has logrado nada. Ni lograrás nada. Solamente lograrás tu amargura. Tu derrota. Al que odia le digo. Alto ahí. Basta de tanto odio. Basta de tanta violencia. Te están manipulando. Y después no digas que te lo dije. Que no te lo dije. Basta de odio. Venezuela debe prevalecer el amor. La lucha política debe llevarse por la vía de la ética. Del camino constitucional. De la batalla de ideas. Del proceso electoral. Un proceso aquí. Un proceso allá. Del diálogo político. Del entendimiento entre venezolanos. Esa estrategia del títere diabólico. De intentar llevar a la violencia a las calles de Venezuela. Intentar asaltar el poder político. Está fracasada. Está derrotada. Pero es muy peligrosa. Porque quiere muertos. Quiere sangre. Y yo no quiero. Nosotros no queremos. Ni violencia. Ni muertos. Ni sangre. Queremos paz. Queremos vida. Y por esa vida. Y por esa paz. Compatriotas. Compañeros. Sigamos que estamos en el lado correcto de la historia. Lo digo. Venezolanos y venezolanas. Estamos en el lado correcto de la historia. Máxima conciencia. Máxima movilización. Me estaba informando la alcaldesa de Caracas. Compañera Erika Faría. Bueno, que el pueblo de Caracas está en tribuna antiimperialista permanente. En las calles. Y en movilización permanente. Puedes compartir con el país entero. Compañera alcaldesa de Caracas. Estas informaciones, por favor. Sí, presidente. Como usted lo ha dicho. El pueblo de Caracas ha estado movilizado en todas las comunidades. En todos los ejes comunales y territoriales. Acompañando a nuestra fuerza militar y a las fuerzas del orden. A mantener la estabilidad política, social, emocional y espiritual de nuestro pueblo. Como usted lo decía. Este ejercicio, Ana Karina Rote, 2019. En una perfecta unión cívico-militar. Se va a desarrollar en el municipio bolivariano de Libertador. Vamos a convocar. Estamos convocando una gran marcha a las 10 de la mañana. Desde muy tempranas horas de la mañana. Desde la Cante B a Miraflores. Porque así como hay que defender, jefe, todas las instalaciones militares, todas las instalaciones eléctricas de servicio. Hay que seguir defendiendo nuestro Palacio de Miraflores. Y así, como lo decía Huaycaipuro. Solo nosotros podemos. Solo nosotros somos jefes. Nosotros somos jefes. Esta parte es nuestra y la vamos a defender. Así que invitamos a todo el pueblo a mañana, desde bien temprano, acompañar al ejercicio de Ana Karina Rote con esta gran movilización de Caracas hacia Miraflores. Bueno, grandes marchas del pueblo en todos los estados del país. Vamos, continuar el pueblo movilizado. Movilización popular. Tribunas antiimperialistas. Creación de conciencia. Formación de conciencia. Ideología bolivariana, chavista, revolucionaria, antiimperialista, permanente. Movilización permanente. Bienvenido al pueblo de Caracas con su gran movilización de paz, de apoyo, de respaldo a la revolución bolivariana. Muy bien, mañana sábado. Bueno, vamos a estar sábado y domingo movilizado el pueblo de manera permanente. Y de manera especial en los ejercicios Ana Karina Rote 2019. Le pido a nuestro Dios creador que siga dándonos el milagro de la paz, de la convivencia, del amor y que le abra caminos a Venezuela para la prosperidad, para el futuro, para el avance. Este es el camino. Estamos en el lado correcto de la historia. Estamos en el camino justo, con la moral, con la conciencia. Gracias pueblo de Venezuela, una y mil veces. Gracias Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y nos vemos para celebrar los éxitos del ejercicio Ana Karina Rote 2019. Hasta la victoria siempre, gobernadores, gobernadoras, venceremos. ¡Que Dios bendiga a Venezuela! Amén, gracias. Buenas tardes, Venezuela. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. Gracias. 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 Gracias.